El día de hoy quiero hablarles rápidamente El tiempo se nos ha ido no tengo mucho Tiempo quiero hablarles si le pudiera Poner un título a mi plática sería este Recibe las bendiciones con las manos Abiertas pero nunca las cierres Escuchó lo que le acabo de decir recibe Las bendiciones de parte de Dios con Manos abiertas pero nunca las cierres Déjeme le hago una pregunta sabía usted Que Dios está más interesado en nuestro Carácter que nuestra comodidad Dios está más interesado en nuestro Carácter mis amados y en quien venimos A ser a través de la palabra de Dios Que nuestro comodidad Que podemos adquirir a través de las Bendiciones de parte de Dios Dios no nos va a bendecir más allá Si no aprendemos primero a entender A vivir con contentamiento Contentamiento mis amados no es que Hayamos perdido la ambición o que no Tengamos metas contentamiento mis amados No quiere decir que nuestra alegría Está ahí dependiendo nada lo estoy Hiciendo mal contentamiento no depende De las cosas y de las circunstancias Contentamiento mis amados es muy Importante para el hombre o la mujer de Dios el aprender a vivir en contentamiento Ahora es muy importante ya que Entendemos que Dios quiere que vivamos En contentamiento como eliminar el Descontentamiento se dice así en español El descontento Tú empiezas a eliminar el estar Descontento de una manera al parar de Compararte Creo que una de las cosas que más daña Es que vivimos en una sociedad que todo Lo comparamos caemos dentro del error de La comparación yo vi vi en el paso Texas y en el paso Texas mis amados a A pesar de que el lugar está horrible es un Desierto seco miserable ahí lo único que Existe es que inventaron la salsa Tabasco Pero de ahí no hay nada mis amados creo Que ni fue ahí mano pero nos decimos que Ahí fue pero La otra verdad la competencia Pero mis amados escúcheme algo curiosísimo es Que la gente vive para comparar y saben Porque se pelean quien tiene el mejor Sacate en la yarda se la viven peleando y Comparando a quien le sale el mejor Sacate en la yarda en el paso Texas el Pasto que dije sacate no se dice sacate Sacate Así le llamamos donde yo vivo el pasto Le llaman el pasto quien tiene un pasto Más verde como el lugar es tan seco la Competencia es quien tiene un pasto más Verde cuantos quieren vivir para tener un Pasto más verde mis amados Oye vivir parece una manera estúpida Sin embargo hay hombres donde yo vivo Que van a trabajar regresan a casa se Vayan se cambian y lo único que hacen es Vivir el resto del día para cuidar a su Pasto Y ahí pegue el sol mis amados que quema Todo lo que tiene vida pero viven Comparando pero eso no nomás sucede Allá si en algún lugar la gente vive Comparando es en New York City la gente Aquí vive comparando sus autos a ver Quien tiene un auto mejor si o no Alguien no puede tener un buen auto Porque ya el otro quiere ir a comprar Uno mejor ni lo necesita hay gente que Viene conmigo y dice pastor está medio Viejo su auto no me lleva me trae no Necesito un auto mejor pero pastor usted Es el pastor Los tores tienen que tener un auto si la Mentalidad Es que los pastores deben ser ostentosos Yo en Jesús ni tenía auto caminaba de un Lado a otro mis amados y él era el mejor De los pastores Yo le doy gracias a Dios que no tengo que Caminar Viven para compararse ¿De qué le hablo? Que esa comparación no sólo vive en la Vida natural sino hasta se ha infiltrado En la misma iglesia La gente compara ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto a mi hija? ¿Has visto a mi esposo? Uy mi esposa La ropa La educación A mí me da una risa Cuando yo estoy a veces De veras me da una risa Porque yo no participo de esto Varias parejitas Y de repente a alguien se le ocurre Y no tiene nada de malo Lo hace con la mejor intención Y dice oye a mi hijo Le dieron el premio Del mejor alumno De toda la escuela Y en vez de que las demás parejitas Empiecen a celebrarle ¿Qué hacen? Ah que bueno, que bueno Pero al mío También le dieron un trofeo La semana pasada Ah si de que De que nunca llega tarde a la escuela Es que hoy en día le dan trofeo A todo el mundo por cada tarugada Hoy en día Antes tenías que ganártelo Hoy en día Trofeo de que De llegar a la clase Imagínate Y la viven comparando Necesitamos parar de compararnos Mis amados Una cosa que más va a ayudarte A tener contentamiento ¿Qué es contentamiento? Vivir alegre Vivir en completa paz Vivir en completa alegría En completo gozo Tres personas y los demás dicen Ya no sé ni lo que es eso ¿Les gustaría o no les gustaría? Eso es contentamiento Mis amados Vivir alegre Contento Siempre que tú compares Encontrarás descontentamiento Descontento Quién sabe cómo se diga Encontrarás descontento Pablo dice aquí En Filipenses 4.12 Yo sé lo que es vivir en necesidad Y sé lo que es vivir en abundancia Pero he aprendido el secreto De vivir en contentamiento Y a contentarme En cada una de mi situación En otras palabras Él aprendió A ser alegre Con abundancia A como ser alegre Cuando no había demasiado Esta es la clave A lo que estoy enseñando El día de hoy Contentamiento Pablo dice He aprendido Él es el apóstol de apóstol Y si aún Pablo tuvo que aprender Será acaso Que tú y yo Tenemos que aprender Contentamiento Por supuesto Tú tienes que aprender Tú y yo Los dos Tenemos que aprender No es algo que nace Se tiene que desarrollar Y Pablo dice He aprendido Y tú y yo Necesitamos aprender A confiar En las promesas de Dios Y a descansar en Dios La Biblia dice En primera de Timoteo 6.6-7 Si quieres ir conmigo Para allá Pero gran ganancia Es la piedad Acompañada De contentamiento Voy a volver a repetir Pero gran ganancia Es la piedad ¿Es la qué? Acompañada de contentamiento Porque nada hemos traído A este mundo Nada que Y sin duda Nada Podremos ¿Qué cosa? Sacar ¡Wow! Aquí Con este versículo Deberíamos terminar La plática Está diciéndonos El autor Pablo A Timoteo Decir Mira Es tan importante Que aprendas La piedad El dar A ser generoso A tener contentamiento Y la mejor cosa Para entender Timoteo Es que tú Necesitas Comprender Que desnudo Veniste Y desnudo Te vas a ir ¿Qué es lo que Estaba tratando De decir? Uno de los secretos Más importantes Para alcanzar Contentamiento Mis amados Es entender Que por 80 O 90 años Los que vivas Todo lo que tú tienes No es tuyo Si le da un aplauso Dios Déselo fuerte Ese es el contentamiento Mis amados Todo lo que tú tienes No te corresponde Aún los hijos Que tienes No son tuyos La fuerza Los talentos La economía Tú eres un administrador De la economía Por eso Cuando Dios Te bendice Tómalo Con las manos Abiertas Pero que cosa Entonces Déjalas abiertas ¿Qué es lo que Hacemos hoy en día? Dios nos bendice E inmediatamente ¿Qué hacemos? Lo queremos Quedar para nosotros Me lo mostraron Y cayeron Solitos Embarraditos Aquí todos Alguien Ganó una bicicleta Y de repente Los demás Eh, eh, no Eh, eh, eh En vez de celebrar Su bendición ¿Qué querían hacer? Quitarle su bendición Para que ustedes Tuvieran una bendición Y lo hacían de broma Pero la abundancia El corazón Habla la boca Yo no los vi Desesperados Porque no Traigan al niño Traiganlo Traiganlo Pues si ellos dicen Que es de ellos Es de ellos No los vi Desesperados Los vi más desesperados Es chale, chale Tique que sigue Yo quiero ganármelo Cayeron redonditos Porque estamos Acostumbrados A recibir Y a retener Algunos de ustedes Se han cambiado De casa últimamente En los últimos años Levante la mano Alguien se ha cambiado De casa Alguna vez Alguna vez Si no en los últimos años Alguna vez Cuando se iba a cambiar ¿Qué se dio de cuenta? Que tenía un chorro De mugre ¿Sí o no? Que tenía un chorro De cosas Arrumbadas Que solo eran Mugre Ropa Muebles Tonterías ¿Sí o no? Y cuando se iba a la otra O para usted Eran oro En su casa Estaban guardados ahí Es más Haberlos conseguido Hasta usted y a mí Nos costó dinero Pero como ya no caben Los tenemos guardados En un closet Y no nos queremos Deshacer de ellos Porque costó dinero Pero la verdad es Que son cosas Que ya no sirven Y en vez de Pasarlas Para que Alguien Sea bendecido Lo retenemos ¿Me escuchó Lo que le acabo de decir? Gente me pregunta Y dice Pastor ¿Por qué dan tanto Como congregación? ¿Por qué al grado De ser un día Como hoy? Día de dar Pues es una herramienta Pero también Lo estamos dando ¿Por qué? Porque queremos Educar al pueblo De Dios Con una de las Bases del cristianismo ¿Cuál es? Dar ¿Cuál es? Dar Que por cierto Sus diezmos Últimamente Y sus ofrendas Son raquíticas Siguen hablando De éxito Y de bendición Pero yo no veo Manifestado En los diezmos Y en las ofrendas La bendición Entra por una mano ¿Y qué debe pasar? Hacia el otro lugar Es más La Biblia dice ¿Por qué le hablo De esto? Porque la Biblia Enseña Mis amados Tanto Que Dios Nos bendice Para bendecir ¿Qué acaso La Biblia Nos dice Más bienaventurado Es dar Que recibir? La gente Me pregunta ¿Por qué dan tanto? Porque Dios Nos ha bendecido Y yo he comprendido Que cuando retengo Menos viene La bendición De parte de Dios Pero cuando yo recibo Y lo paso A bendecir La bendición Sigue fluyendo Y sigue fluyendo ¿Cuántos quieren Más bendición De parte de Dios? Ok Repito ¿Cuántos quieren Más bendición De parte de Dios? Pongan su mano así Así la debe mantener Cuando usted la cierra La bendición De parte de Dios ¿Por qué la cerramos? Porque tenemos Inseguridad Porque tenemos Temores Son normales Todos vivimos Porque todos Tenemos nuestro propio Mundo Y tenemos Nuestros propios Deseos Pero la Biblia Enseña Que tú y yo Vemos vivir así Es más Aún la Biblia Dice más fuerte Que cuando Alga algo Tu mano derecha Que tu mano izquierda ¿Qué cosa? Ni lo sepa ¿Por qué les enseño eso? Porque mis amados Jesucristo Mismo Se dio a sí mismo El Padre Dio a su Hijo Ustedes la semana pasada Muchos de ustedes Los felicito Trabajaron Dieron Mucho de Su economía Cocinando comida Felicidades Espero lo hagan hecho Para Dios Los bendigo Si así fue Si usted lo hizo Para que alguien O el Pastor Se tomara un pedacito De su comidita Y lo aplaudiera Mi amado El Pastor Ni comió De la mejor De la suya Debe hacerlo Para Dios ¿Para quién? Para Dios La bendición Más grande Viene para usted Necesitan Ser Un pueblo Dador Ay Pastor Pero si ya Dimos la comida La semana pasada Necesitan Hacer líneas Y rogarme Permítame dar Tiene que llegar A punto de liga Ya no Es demasiado Esto es bíblico Dieron tanto Que Moisés dijo Ya no traigan Es demasiado Necesitamos También los tiempos De David Entender Que tú y yo Solo somos Administradores Solo somos ¿Qué? Aprende a vivir Por fe Tú eres Un administrador Tú eres Un manejador De las bendiciones De Dios Tus hijos Mis hijos No son nuestros Le pertenecen A Dios Aprender contentamiento No será fácil Pero la mejor Manera de aprender Contentamiento Y de vivir En alegría Ya lo escuchó Es dar ¿Es qué? Es dar Es la mejor Manera De vivir En contentamiento La Biblia Mis amados Habla mucho Sobre esto No tengo Mucho tiempo Ya Pero uno Los secretos De este Contentamiento Es aprender A estar A estar Constantemente Constantemente Dando Pero ¿Cómo dando? Mire lo que dice Segunda de Corintios 9.11 Segunda de Corintios 9.11 Si quiere Y conmigo Vaya para allá Hechos Corintios Segunda de Corintios 9.11 Dice para que estén Enriquecidos En todo Para Toda Liberalidad La cual Produce Por medio De nosotros Acción De gracias A Dios Que bendición Espero haber escuchado Para que estén Enriquecidos En todo Le hago una pregunta Hay alguien aquí Que quisiera estar Enriquecido En todo Válgame Con ese ánimo Mis amados Yo no creo Que jamás Lo va a lograr Usted en la vida Que Dios Los bendiga Wow Ustedes Ustedes Tienen hasta Flojera Para ser Enriquecidos Así habla La Biblia De gente Habla la Biblia De gente Así Que aún era Perezosa Para ser Enriquecidos Pero para los Que tienen oídos Todavía Les interesa O la nueva Generación Que esté Escuchando A usted Le hablo Cuánto Les gustaría Entender Que Dios Quiere Enriquecerle Quiere Enriquecerle Roberto Ha sido Enriquecido De la noche A la mañana Antes Dormía Solito Ahora Duerme Acompañadito Antes Bailaba Solito Ahora Ya no Baila Solito Lo malo Es que Antes Cocinaba Nomás Para él Ahora Tiene Cocinado Para toda La familia Dicen Que él Es bueno Para cocinar De la familia Pero escúcheme La Biblia Habla De ser Enriquecidos Enriquecidos Yo sé Que ahora Lo ven Dicen Pastor Enriquecido Si no Me alcanza Ni siquiera Para pagar La renta Enriquecido Pastor Si no Me alcanza Pastor Ni siquiera Para comprarme Un carrito Mejor Ya mire Que tengo Enriquecido Pastor Siempre Tengo ahí Problemas Hartos Problemas Enriquecido Ay Pastorcito Porque algunos Me dicen Pastorcito Pastorcito No importa Cuán Pastorzote Estoy Me dicen Pastorcito Pastorcito Es que ¿Saben qué? Tiene una mentalidad De chiquitita Chiquitita Y en vez De verme Si pastor Dios Hombre De Dios Me dicen Pastorcito Pastorcito Es como Le dicen Hola Mi Diosito Mi Diosito Cuando yo Le hablo Yo no le hablo Mi Diosito Mi Diosito No le hablo Mi Dios El Todopoderoso El Grande El Majestuoso El Rey De Reyes Omnipotente Omnisciente El que todo Lo puede El Único Eterno Quiebre Esa mentalidad De pobreza Y de miseria Dios Quiere Enriquecerle Pero tiene Que aprender A dar A Dios Lo que es De Dios Para empezar Para cortar La primera Maldición Dios Quiere Bendecirle Quiere Enriquecerle No solamente Financieramente Quiere Enriquecerle Con salud ¿Cuántos Quieren Tener salud? Aleluya Un aplauso Dios Él quiere Enriquecerle Él quiere Enriquecerle Con su paz En su matrimonio ¿Cuántos Quieren paz En su hogar? Necesitas Paz En el hogar Bendición Con los hijos Él quiere Enriquecerte ¿Cómo? Te lo acabo De leer Estás Aprender Encontrar Dar Contentamiento Dar Necesitas A vivir En alegría Dios Quiere Bendecirte Ahora Muchas veces Damos Cuando estamos Bendecidos Pero uno de los secretos Más grandes Que he descubierto Es el dar Cuando todo Va mal ¿Escuchó Lo que le acabo De decir? ¿Escuchó Lo que le acabo De decir? El dar Aun cuando No me es Cómodo Dar Mis amados De veras Algunos de ustedes No me están Escuchando Creen Estar Bendecidos Porque Fueron De un Cuartito Que ahora Por lo menos Tiene un Apartamento Quiebre Esa Mente Raquítica Dios Dios quiere Darle Mucho Más Y no Solo Para usted Sino Para que Pase De usted A la Necesidad Pero Pero yo Tengo Problemas Y retengo No puede Retener Todo Lo que usted Ve Es Fe Algunos A veces Hacen Comentarios Y lo Hago El día De hoy Porque Hace De esta Congregación No De la Americana De la Hispana Mi Amado Todo Es Regalos Y sorpresas Todo lo que usted Ve que nosotros Llegamos a poner En algún Medio Son bendiciones De parte De Dios Usted puede Creer lo que usted Cree en su mente O lo que el Enemigo le Habla En su Oído Pero usted No conoce Mi Chequera Así que no Hable Lo que no Entiende Sin embargo Yo puedo Hablarle Yo vivo Enriquecido Bendecido Confiado ¿Por qué? Porque he aprendido A vivir en contentamiento Y sobre todo Claves de la Palabra de Dios Una de Ellos Es a nunca Dejar De dar Aún Cuando tú Escúchame No te es Cómodo Dar El secreto Más grande Es de dar Cuando no es Fácil Dar ¿De qué estoy Hablando? Todos Tienen Problemas Levanten La mano Los que Pasan Por Problemas Tremendos Mejor Debería Haber Hablado Cómo Salir Adelante Los problemas No manches No Esta palabra Es que Esta palabra Es perfecta Para usted Levanten La mano Todos los que Están en Problemas Problemas Grandes El 90% Bájela Escúcheme Esta palabra Es para usted Usted debe Aprender En este Mismo Momento El secreto Que yo Aprendí En vez De estar Enfocado En mis Problemas Mira si Yo tengo Un problema Aprende Y puedo Hacer algo Haz algo Al respecto Pero si No puede Hacer algo Porque lo Traes ahí Entrégaselo A Dios Comprende Si yo Tengo un Problema Y puedo Hacer algo Al respecto Hazlo Yo tengo Un problema Hay que Adelgazar Salte a Caminar Papá Yo puedo Hacer algo Está Comprendiendo Pero oye Yo tengo Una situación Familiar Yo no puedo Hacer nada Al respecto Esa solo Dios lo puede Hacer Entonces ¿Por qué Afanarme Con lo que Yo no puedo Controlar Muchos de Ustedes se Afanan Con lo que No pueden Controlar Deben Aprender En estos momentos A vivir En contentamiento Y a dar Y a bendecir Intencionalmente Veme aquí Lo que puedas Y aun lo que No puedes En estos momentos De tanta Debilidad Personal Tuya ¿Por qué? Porque lo que Va a cambiar Es tu enfoque En vez de estar Enfocado En tu problema Y seguir Alimentando Tu problema En tus pensamientos Tú mejor Empiezas ahora A tratar De ayudarle A alguien Porque levanta La mano Todos los que Tienen problemas Por favor Levanten la mano Levanten la mano Mira cuánta gente No nada más Tú estás pasando Por problema ¿Qué tal si tú Te acercas A alguien Y ese alguien Le animas O le tratas De ayudar En el problema Había una mujer En el servicio Americano Ya no está aquí Esa mujer Era bien negativa Súper negativa Y cuando entraba En problemas Personales Ya sea de enfermedad O financieros Peor que se ponía Y siempre venía A mi mujer O a mí A contarnos Todas las cosas Era un mar De negativismo Yo le decía Enfócate en Dios Bla 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 En esta ocasión Después de muchos años Hizo algo La puse encargada A ella y a su esposo De ir a buscar Gente en los shelters Les di una ven Y le dije Tráiganme gente De los shelters En medio De su problema Más fuerte Cuando le declararon Cáncer Me escuchó En vez de enfocarse Cuando pudo haber Estado peor de negativa Se enfocó En ir y traer gente A la iglesia En ir y cuidar A la gente nueva Que le estaba llegando En vez de estar Deprimida Y desanimada Estaba preocupada Por otra gente Que se acercara a Dios Cuando llegó la cita Regresó a la cita Y el doctor le dijo Nos equivocamos No es cáncer Es un problema menor Y te lo vamos a ayudar Y va a salir adelante Si le va un aplauso Dios se lo fuerte Porque cuando tú honras A Dios Mi amado Espero Desenfócate De tus problemas Y usa tu vida Y tus talentos Para bendecir a otros La Biblia Habla de una historia En el libro De primera de Reyes 17 en adelante Esta historia Él habla del profeta Elías Esta historia Nos va a ayudar A entender Lo que estoy hablando El 17 Capítulo 8 Dice Vino Luego A él Palabra Del Señor Diciendo Levántate Vete A Zarepta De Sidón Y mora Ahí He aquí Yo te he dado Orden Ahí A una mujer Viuda Que te sustente Entonces Él se levantó Y se fue A Zarepta Y cuando llegó A la puerta De la ciudad De aquí Una mujer Viuda Que estaba Ahí recogiendo Leña Estaba en la ciudad Recogiendo leña Y él la llamó Y le dijo Te ruego Que me traigas Un poco de agua En un vaso Hello Ni modo que te la traiga En las manos ¿Verdad? Para que beba Y yendo ella Para traerla Él la volvió A llamar Y le dijo Te ruego Que me traigas También Un bocado De pan En tu mano Ese Elías Se parecía Al pastor Tony Cuando yo estoy En la casa Mando a mi hija Nathalie Y le digo Nathalie O a Jonathan O a Gladys Le digo Gladys Tráeme un poquito De agua ¿No? Que si mi amor Ya que vas a la cocina Pues también Traeme un sanguchito ¿No? Es lo que estaba Diciendo el profeta Dice Traeme un bocado De pan En tu mano Y ella respondió Vive Jehová Tu Dios Que no tengo Pan cocido Solamente un puñado De harina Que tengo En una tinaja Y un poco De aceite En una vasija Y ahora Recogía dos leños Para entrar Y prepararlo Para mí Y para mi hijo Para que lo comamos Y nos dejemos morir Hablando de pesimismo Hablando de negativismo No tenemos nada Ya no me alcanza Mi viejo No cambia Es que mi viejo No cambia Pastor Póngase de rodillas Y cámbialo Mi hijo No quiere cambiar Pónganse de rodillas Y cámbialo En el nombre De Jesús Y arrebátenselo Al diablo En el nombre De Jesucristo Es que mi negocio No prospera Póngase de rodillas No nomás me lo diga Porque si Póngase de rodillas El fruto Se ve en la higuera O el fruto No se ve en la higuera Póngase de rodillas La mujer Se iba a tirar A morir Solo es gracioso Que no tuvo Una madre así Elías le dijo No tengas temor Que le dijo No tengas que Veas como has dicho Pero hazme A mi primero Hazme A mi primero Hazme Oye Con que valor Este hombre Se atreve A pedirle A esta mujer Que no tiene Hazme a mi primero Con que valor Dios mío Pero este profeta Sabía Que si esta mujer En el momento De necesidad Vivía por fe Y reconocía Que Dios Era primero Que su necesidad Dios obraría Un milagro En esa mujer Sobrenatural Cuantos quieren ver Milagros Sobrenaturales En sus hogares En su peor Momento De necesidad De a Dios Lo que es De Dios Y si dice Lo hago Dele al necesitado Lo que necesita Me escuchó En el momento Más alto De necesidad No No me traiga Sus diezmos Cuando todo Le va bien Me escuchó No me traiga Sus diezmos Cuando todo Le va bien Hasta los mundanos Hacen eso Traiga A la casa De Dios Lo que Dios Merece Cuando ya No te queda Nada Nada Y aún ahí Cuando no te Queda nada Agárralo Y dile Aquí está Dios Lo que es Tuyo Tú Primero Y en ese Momento Dios Suelta Lo sobrenatural Y mire Y mire lo que pasa En la historia Conoce En la historia Hazme a mí Primero De ella Una pequeña Torta Cocida Debajo De la ceniza Y tráemela Después harás Para ti Y para tu hijo Porque el Señor Dios de Israel Ha dicho Así la harina De la tinaga No escasará Ni el aceite De la vasija Disminuirá Hasta el día En que el Señor Haga llover Sobre la faz De la tierra Entonces ella fue E hizo como le dijo Elías Y comió Él Y ella Y su casa Muchos días Y la harina Aleluya De la tinaja No escasó Ni el aceite De la vasija Menguó Conforme a la palabra Que el Señor Había hablado A Elías Y le va un aplauso A Dios Déselo fuerte Aleluya Déselo fuerte Gracias a Dios Pero ahí Algunos ni leyeron Lo que acaba de decir Comió Elías Comió ella ¿Y qué dice? Y toda Aleluya Y toda su Ya no dice su hijito Dice que La hermana La tía La prima Hasta la suegra Que le caía gorda Todo mundo Fue bendecido Por el acto De obediencia En el momento Un aplauso A Dios De que estoy hablando Estoy hablando De que vivas El contentamiento De que vivas Para dar De que vivas Para recibir Para recibir Las bendiciones De Dios Pero con las manos ¿Cómo? Abierto Pero es que Para mí Es más importante En esta etapa De mi vida Pastor Esta área Pero es que Pastor Para mí En esta etapa De la vida Es más importante Mis amados Nada Es más importante Que honrar A Dios En todo momento Especialmente Cuando las cosas Van mal Mis amados Yo sé que Algunos de ustedes Están muy bendecidos Ahorita Y me están Escuchando así como Está bueno Tu mensajito Mensajes como estos Usted los agarra Los apunta Y los guarda Porque cuando menos Imagine La harina Y el aceite Escasearán Y cuando escaseen La harina Y el aceite Recuérdame Dale a Dios Lo que es de Dios Amén Y Dios Te va a honrar Es el secreto De la vida Miren mis amados Yo estoy terminando Con esto Alberto Por favor Dar a Dios Mis amados Lo que es de Dios No es fácil Todos vivimos Una lucha Diaria Pero tenemos Que dar a Dios Lo que es de Dios No podemos Justificarnos Porque ya le di Un regalo A Dios Y ahora Todo lo que estoy Recibiendo Eso no se lo doy A Dios Pero es que Ya di un buen Regalo De todo Lo que recibamos Es claro Es claro Pastor yo si quiero Ser fiel Pero mira ahorita Ahorita que me va mal Yo sé que Dios Me entiende Pastor Es que ahorita Nomás me alcanza Para hacer Los tacos Ahorita nomás me alcanza Para pagar Lo poquitito Que yo tengo Pastor No De a Dios Lo que es de Dios Es que mira Pastor Si quiero hacerlo Pero traigo un proyecto Mira Pastor Este proyectito Que traigo yo Pastor Cuando salga No solo la iglesia Sino muchas iglesias No A Dios no le interesa Eso A Dios le interesa Que tú le des Todo a Dios Y es muy importante La actitud Con que se lo das Por favor No hablo solo De dinero Hablo de nuestro Tiempo Hablo de nuestros Talentos Hablo de ofrecer A nuestros hijos Hablo de todo No debería decirlo Pero Voy a decirlo Esta semana Fui muy bendecido A veces a mí mismo Se me olvida El privilegio Que yo tengo De portar La embestidura Que Dios Me ha confiado Yo me he sentado Mis amados Ante los mejores Banquetes Que usted se puede Imaginar Ante los más Humildes Que usted puede Imaginar Y muchos Me han sorprendido A través de la vida Pero esta semana Fui muy bendecido Alguien me invitó A comer A su casa Para mí era un día Más Juntas más Cuando llegué A la casa A esta persona Su recibimiento Yo no tenía Que comer Nada Sobre la manera En que me recibió Me dio ánimo Para pararme Firme En esta ciudad Por años Por años Más Porque hay Alguien que cree Que este hombre Porta Unción De profeta Yo creí Una vez más A Dios Nos atendieron Nos dieron la comida Convivíamos Ellos no sabían Ellos pensaban Que ellos Yo estaba ahí Para bendecirles Lo que ellos no sabían Era Cuán Bendecido Yo estaba siendo En ese lugar Su amor Que me dieron Es como si hubiera Respirado Una vez más Mi corazón Así que yo quise Asegurarme Que antes de irme Yo dejaba Bendición De profeta Pues no lo habían Hecho a mí Yo no soy Digno De tomar Tanta honra Pero tú eres El pastor Pero no soy Digno Es el que yo Porto en mí No sé ni Por qué Lo digo Pero dije Yo quiero dejar Bendición De profeta No me lo dieron A mí Se lo dieron A Dios Ese hogar Va a ser Bendito Por muchas Generaciones No sólo Por lo que dieron Que de antemano Dios mío Esos plátanos Estaban Deliciosos Fue el espíritu Con lo que Lo dieron Yo oro Que todos Ustedes Vengan aquí Y den Sus ofrendas Y sus Y su vida Y su energía Como esa mujer Le dio de comer Al profeta Les prometo La bendición Les alcanzará Por muchas Generaciones Póngase de pie Padre ayúdanos Señor a dar Que corresponde Dios Señor Ayúdanos Dios A darte Nuestra vida A darte Nuestra economía A dártelo Todo Señor Pues todo lo que Tenemos Dios No nos pertenece Desnudos Venimos Y desnudos Un día Nos iremos Lo único Que tendremos Será el privilegio De poder decir Por esta mano Vino Y por esta mano Salió igual Señor Gracias Dios Porque podemos ser Recipientes De tu bendición Dios No